Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Legend of Zelda Breath of the Wild Que si recuerdo bien Si recuerdo bien Íbamos a poner un santuario pero después No sabía como llegar a ese sitio Porque el cabrón del viejo No me da What? O sea, esto, ¿no? Pero yo ya hice este santuario O sea, me suena Me suena que ya lo hice No te olvides de comprobar el termómetro A menudo durante tu viaje Dios Este juego es la polla, ¿eh? O sea, este juego Este juego Y me ha dicho una persona Que es Juego de lanzamiento De la consola Una mierda así O sea, que este juego Tiene como Cinco años Tendrá como cinco o cuatro años O algo así No Tendrá más Porque esta consola Tiene 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 Sí, porque está azul Así que ya lo hice Que mierda, tío Porque esta consola Ya tiene como Ocho años O No No, no es de 2015 Ni de coña Eh Diría que seis años O cinco años Seis o Seis o O cinco años Vale Me falta un santuario Creo Y es por aquí Si me acuerdo bien Eh, impulsarse Hostia Este 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 no tiene Eh Si me pusiera ahí En Genshin El pibe El pibe quedaba ahí, eh Porque es una Es como que Espera Voy Esto Esto Joder, tío Eh Vamos, coño De prisa Link Eh Se llama Link, ¿no? Creo que sí Si me acuerdo bien Se llamaba Link Y si me meto en esta piedra Creo Que no me muero Ah Hostia Vale Vale Hay que ver dónde es Porque De hecho Debería ir rápido Creo que era por aquí Mierda, tío Es que tengo una sensación Que es por aquí Es que Yo no sé Cómo ir a ese santuario Tío No me lo puedo creer A ver Ya ni me acuerdo De los controles, eh A ver Eh Vale Este Creo que es este, eh Porque hay este puente Y me suena que ya he estado ahí, eh La cosa es Cómo coño Cómo coño Llego Llego ahí Porque fui por el santuario Si bien me acuerdo Y el puente No estaba bien Y aparte de eso Eh Estaba Hostia Mierda Tendría que haber una manera O sea No me puto jodas, eh Y si salto Hacia esa roca No creo que pueda, eh No puedo pillar frío Se ha muerto No me lo puedo creer Hostia Putas Son gilipollas Eh No sé cómo hacer esto, eh Creo que voy a ver una guía Porque Si no Quedo aquí media hora, eh Y Y después No No sigo historia Hostia, es verdad Que con la X Que con la X No es, no es para Uff Vale Es ahí, eh Necesito Esa Si llego ahí Ah Llega link Está a fuego cerca Ostia Ostia Puedo pillarme esto Esto no me calienta Ostia Me estoy quemando Vale Creo que ahora Eh Como que Estoy bien, ¿no? Pero estaría bien Primero tengo que Comer Una vella con sabor muy Muy potente Usa en tus recetas Para crear platos Que te mantengan caliente Y protegido del frío La cosa es que no tengo Recetas Tío Podría comer Mira Así Puedo usar la porra Y A ver Puedo usar la porra Y Ir así No creo que esto Aguante todo el rato, eh O si Ostia Otra hoguera Vale Cuidado que está ahí La mierda esa Y tampoco No Dios mío Santo Pero ya sé Ya sé como Como Creo que ya sé como Sobrevivir al Al frío, eh Uso la porra esa Y me Y Pero dime que Vale Date prisa Link Date prisa Vale A mamar Verga Vale No va a volver Verdad O si Creo que no Así que No No puedo correr, eh Vale Tardaré Una vida Entera Pero yo Voy así Y me da igual La verdad Tío El viejo ese Es un mierdas, eh El viejo ese Es un mierdas Que no veas Vale Este ya está muerto Hostia Mierda 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 La porra se Romperá Pronto No Pero la porra esta Sin Sin que Aún no entiendo Cómo estoy vivo, eh Está ahí una hoguera Vale Dios No puedes Escalar O correr Ni nada Es que es una mierda Tío Esto ya estoy Hostia Mierda Link Link No, 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 no Sálvate No, Link 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 No hay aquí una hoguera Mierda Uff Esto me va a tardar Un huevo, eh Hay que haber Aquí cerca Una hoguera Dios Atapeis a Link Pero yo oigo Sonidos Así que deberían estar Cerca Lo primero sería Encontrar una hoguera Porque Sin hoguera No No puedo vivir aquí Sigo vivo No encuentro nada Aquí What ¿Cómo? ¿Y cómo coño Hago esto, tío? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Este juego es real? Es que Madre mía Vale, tengo que ir Atrás Porque Mierda ¿No había aquí uno cerca? Sí que había Vale Dios Vale ¿Cómo que la porra O romperá pronto? Vale Rompete ya No, descartad No Mierda, mierda, mierda Hay Una antorcha Madre mía Hostia Mierda Pero la antorcha, tío Es que soy gilipollas, eh Vale Ahora Debería poder, eh Hacerlo Aunque estoy muy lejos, eh No creo que vaya a poder, eh Yo oigo sonidos Por... No sé dónde, eh Aquí ¿Es posible que pueda sobrevivir la antorcha Hasta que llegue al santuario o no? Porque... Porque... El santuario está lejos, eh Bueno, ya hemos visto más De lo que hemos visto En la anterior muerte, eh Ahora ¿Cómo llego Hacia ahí? Ya estoy cerca, eh Y debería ir por aquí Ay Mierda, 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 mierda Corre, Link ¡No! ¡Salir! ¿Qué coño haces? Corre, Link Hay posibilidad, eh Hay posibilidad Y hay una Que acerca ¡Link! ¡Corre! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Estoy lejos! Vamos, Link Porfa, 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 Link Porfa, Link Porfa, porfa ¡Deprisa, date prisa! ¡Estás muy cerca! ¡Hostia! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es una mierda, tío Es una puta mierda ¡Hostia! ¡Dije! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que lo he hecho No me lo puedo puto creer Os pillo la La carne asada Y vas a tomar El puto culo ¿Dónde está la puerta, Bokor? ¡Vamos! ¿Qué es esto? Cuerno de Bokoblin No me lo creo que he llegado El puto viejo Ya verá Ya verá lo que es bueno Cuando Cuando le vea de nuevo El cabrón de mierda Es este, ¿no? Santuario de Shouke ¡Qué hijo de la grandísima puta, eh! ¡Ya verá lo que es bueno, eh! ¡Ya verá! Escalar Pulsa X para saltar hacia arriba Y escalar más rápido Pero ten en cuenta Que tu indicador de resistencia Se vacilará antes Vale Poder gélido ¿Vale? Piedra seica verificada Se va a añadir un nuevo módulo ¿Qué es? Tímpano Crea una columna de hielo sobre el agua ¡Hostia! Cuidado Pero yo no sé Ya no me acuerdo, eh ¿Cómo era? Vale ¿Cómo era? ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Ah, vale! Es esto Apuntar a los pies ¡Hostia! ¡Ah, guapo, eh! ¿Cómo era? ¡Joder, tío! Ya ni me acuerdo cómo ¡Hostia! ¿What? No Esto no ¿Cómo era? ¡Ah! Aquí, vale ¿Se lo da para esto? ¿De verdad? ¡Hostia! ¡Hostia! Lo hice Lo hice Toma esta Y esta A explotar Vale Dos tornillos ancestrales Vale Vale, si hago esto Eh... ¡Ay! Debería poder Poder ahora, eh Vamos Yo soy God, eh Se jugará a este juego Mejor que nadie Digo Pero la mitad Hostia, ¿y eso? ¿Eso qué es? ¡No! ¿Cómo era? ¡Congelar! ¿Que no te congelas? ¡Lanza de viajero! ¿No está mal? Vale La verdad es que estoy haciendo ese santuario mejor que los otros, eh ¿Ya ha terminado el santuario de verdad? Pensaba que va a haber más cosas ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? ¿No? ¿What? Por fin ya hice los santuarios, eh Al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe Por tanto, os haré entrega de un símbolo de valía en nombre de la diosa Gilia ¡Vamos! Dios Símbolo de valía He cumplido con mi cometido Que la bendición de la diosa Gilia os acompaña dondequiera que vayáis ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Link ¡Ha llegado el momento de contártelo todo! Cuidado A ver Acude al lugar donde confluyen los cuatro santuarios Te está esperando En el lugar donde confluyen ¿Qué es este viejo, tío? What the fuck? ¿Dónde quería que fuera? Al lugar donde confluyen los santuarios Eh Eh ¿Dónde confluyen los cuatro santuarios? Será por aquí, ¿no? A ver Si hacemos esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Será aquí Por aquí Así que Voy a transportarme Al santuario de la vida Donde confluye Será como Eh La intersección De las retas Que Que Yo qué sé Yo qué sé O sea, es verdad Yo he venido de aquí, ¿no? Las rectas Eh Yo he venido de aquí What the fuck Ok No entiendo una mierda De lo que está pasando, ¿eh? Nunca he jugado un juego de Zelda Así que Eh Lo siento si no me doy cuenta del lore O algo Vale Vale El lugar Donde confluyen Los Cuatro Santuarios Que será Aquí, ¿no? Entiendo que sea Como aquí Aquí Voy a seleccionar esto Bueno, que es básicamente tu casa, ¿no? O casi tu casa Eres un cabrón Viejo de mierda ¿Ves aquí? Donde confluye ¿Será esa casa? Es posible que sea esa casa, ¿eh? Debe de ser esto Templo del tiempo No entiendo que dice Con Eh Confluye Se da aquí, ¿no? ¡Hostia! ¿Y esto? Esto es nuevo, ¿eh? Vi algo raro, ¿eh? Antes no se veía así, ¿eh? Tú que has superado las pruebas y obtenido símbolos de valía Te concederé un poder Ya tienes cuatro símbolos de valía en tu haber A cambio de cuatro símbolos de valía Te concederé el poder que anheles Mejor Más corazones Más resistencia Eh Te diría que A ver Te diría que Corazones ¿Resistencia a lo mejor? Corazones, corazones Sí Hostia Vamos Y ahora Has de partir Devuelve la paz a Hirule Cabrón del viejo Jo, jo, jo Tus muertos ¿Y esto? Vaya, vaya Parece que la bendición de la diosa te ha fortalecido Esa de aquí arriba Date prisa y sube ¿Cómo con el subo, cabrón? Tío Eres un viejo de mierda Esto está la polla, ¿eh? Puto viejo ¿Cómo coño subo? Por la cara que ha hecho Link Algo no me cuadra, ¿eh? Algo no me cuadra Pero bueno ¿Quién soy yo para hablar? Debería haber Subido ahí, ¿eh? Porque yo no creo que vaya a subir esto Solo si el juego me lo permite ¡Hostia! Vale, buena Vale ¿Qué coño quieres, viejo? Ya estoy hasta la polla, ¿eh? Estoy hasta la polla No me dejas en paz, ¿eh? ¿Dónde estás? Estás ahí Vale ¿Qué coño quieres? Pesado Hostia, voz Cuidado ¿Quién es? Mi nombre es Rohan Bosforamo Sirule Yo fui el último monarca de Hirule Un reino que existió hace muchos años ¡Hostia! Rohan no sé qué, Hirule ¡Oh! El gran cataclismo devastó mi reino Y a todas sus gentes hace cien años Como ya te conté antes Fue entonces cuando perdí la vida Mas conseguí que mi espíritu Permaneciera anclado en este mundo Contarte toda la verdad al despertar Solo te habría confundido más Así que asumí otra identidad Para poder guiarte ¡Hostia! Discúlpame Ahora ya estás preparado Para saber qué ocurrió hace cien años A ver qué ocurrió hace cien años La verdadera naturaleza de Ganon Se pierde en la noche de los tiempos Ok El demonio nació en este reino Parece un dragón ¿Qué ocurrió en lo que ves ahora? Las historias de Ganon se transmitieron Durante generaciones en forma de leyendas y cuentos Sin embargo En algún momento del pasado Llegó a nuestros oídos una ominosa profecía ¡Hostia! Rezaba así Numerosas señales evidencian el retorno de Ganon Aunque el poder para plantarle cara sigue latente en el reino Entonces por qué ha sido... Decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino Gracias a ello descubrimos múltiples reliquias que nuestros antepasados habían diseñado Vale Entonces por qué coño... Por un lado las bestias divinas Cuatro gigantescas reliquias de forma animal que dirigían los elegidos ¡Hostia! Y por otro los guardianes Unos soldados mecánicos que luchaban con voluntad propia Todos estos hallazgos... ¡Hostia! Lo de los gigantescos robóticos me recordó a Genshin La princesa de la familia real con un poder sagrado Y un caballero elegido por la espada de la leyenda Ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto Con la ayuda de las reliquias Hace cien años también existía una princesa con el mismo poder Y un caballero excepcional ¡Hostia! Decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados Seleccionamos a cuatro valientes de todo el reino que poseían un gran talento Y pusimos en sus manos la difícil tarea de contar con las bestias divinas ¿Mats? La princesa asumió el papel de líder del grupo Y los nombró elegidos para aumentar su motivación Ahora que contábamos con la princesa y los cinco elegidos Estábamos seguros de la victoria Vale, ¿y entonces cuál fue el problema? Sin embargo, la maldad de Ganon no conocía límites Y regresó con un plan que superaba nuestras expectativas Dios ¿Y esto? Ya cometeor ¡Hostia! No me lo creo Se ha apoderado No me lo creo, tío No me lo puedo creer Tanto los habitantes del castillo como los cuatro valientes seres perdieron la vida El caballero elegido sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía la princesa No me lo puedo creer Como el cataclismo, Ganon acabó destruyendo el antiguo reino de Hyrule No obstante No obstante La princesa logró sobrevivir Y tuvo que enfrentarse a Ganon en solitario ¿Ha muerto la princesa? Debes ocuparte del resto ¡Hostia! ¡Contamos contigo! ¡No! ¿Se ha muerto la princesa? ¿Qué le ha pasado a la princesa? Esa princesa es Zelda Zelda Ah, la leyenda de Zelda Vale, vale, ya entendí Más o menos Es tú Ya lo sé Es que Es que, bueno Es que tiene sentido Porque este pibe Estaba durmiendo o algo ¿Pero? Vale Ok, ya entendí un poco el lo de Ah, sí ¡Hostia! Yo que dije que era una voz hermosa, eh Más El poder de mi hija pronto se agotará Cuando eso ocurra Nuestro enemigo quedará libre Y destruirá esta tierra de una vez Uff Tenemos que, que Lamento enormemente Tener que colocar esta carga sobre tu sombra Da igual Da igual, Rey No No intentaré Ah, que la hija sigue viva Creo ¿O no? Debes saber que Ganon aún controla A las cuatro bestias divinas Del mismo modo Varios guardianes siguen activos En el castillo de Irude En tu estado actual Entrar en el castillo sería una temeridad Tengo que mejorar, eh Te sugiero Que primero visites una aldea Que se encuentra hacia el este Se llama Kakariko Kakariko Ve hasta allí Y busca a una mujer llamada Impa Ella podrá guiarte en tu misión El mapa de tu piedra Sheika Te mostrará el camino hasta la aldea Vale Debes seguir la senda Que atraviesa picos gemelos Y coger la ruta del norte Esto está guapo, eh Dios Ah, mi paravela Gracias, tío Muchas gracias, eh Por fin, cabrón Te permite aprovechar las corrientes del aire Para planear Pulsa X cuando estés en el aire Para usarla Dios Vamos Ahora ya podrás descender de la meseta Con total seguridad Link Te he confiado todo cuanto sé Cuento contigo Link No Pero volverá, ¿no? Entiendo que volverá El viejo Porque Yo quería que el viejo Joder, tío Vamos Está guapo Está guapo, eh Por fin La paravela, tío Dios Este juego Está guapo ¿Qué quieres, eh? Ojo de Kisi Vale Tengo que estar a una altura Muy alta, eh Para usar La paravela Porque si no Brazo de Bokoblin Vale, gracias Y adiós Vale ¿Es por aquí? ¿Dónde era? Y si voy A la torre de la meseta Y uso la paravela Creo que así podía llegar más Más fast, eh Pero es por aquí, ¿no? Entiendo que sea por aquí Las vasas con velas Entonces se mueven Bueno, da igual Vale ¿Es ahí? Vale Ahora sí que puede Vale Por eso quería que Que ella no usara la paravela Porque Supongo que Aquí Hostia ¿Y esto? ¿Es otro del reino O algo? ¿Y por qué está más oscuro Esto? Ah, que no puedo hacer Como en Genshin No puedo Bajarme de la paravela Cuando quiera Voy a morir Vale Lo he muerto Escudo Bokoblin Lazo de Bokoblin Dios Esto está guapo Por encima es de noche Tío Es hermoso Este sitio De noche ¿Por qué hay rocas aquí? O sea, es verdad Tengo Tengo los Tengo los poderes, ¿no? Es verdad Déjame ¿Cómo era? Era el imán No, era Pensaba que se podía, ¿eh? Pero apareciendo se puede Déjame en paz Coño Hijos de puta Vaya mierda, tío Vale Adiós Caballeriza Oriental ¿Y esto? ¿Qué coño es esto? ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Hostia, qué cabrones Quitando un huevo, ¿eh? Me necesito La mierda esa Colmillo de Moblin Déjame pillar Eso ¡Qué cabrón! Que veas tú Mierda Tengo que irme Dios, me salvé, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿Qué coño fue esto, tío? ¡No! Fin de la partida ¡Tus muertos! No me lo puedo creer Voy a intentar ¿Cómo? Xenoblade ¿Cómo? Colaboración con Xenoblade Chronicles 2 Alza hasta el cielo Nocturno Y localiza Las estrellas fugaces Rojas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué colaboración? ¿What? Colaboración con Xenoblade Chronicles 2 Hostia Que cabrón Eso Hostia Pensaba que iba a hacer Solo un golpe, tío Cabrón ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! Columnia de Moblin Y cuerda de Moblin Vale Amabar, verga Adiós Es que es muy Es que es enorme, tío ¡Es enorme! Azada Plaza de viajero ¡No! ¡No! Necesito huirme Huir ¡Huye, Link! Ni de coña Ni de coña Guardando Ya ha guardado ¡Hostia! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Qué cabrón es ¡Dios! A ver ¡Hostia! Me cuesta un huevo Jugar a este juego La puta madre Soy una mierda jugando, tío Vale ¿Y esto? Mi nombre es Vashik ¿Cómo habéis usado Entrar? Os impondré un desafío En nombre de la diosa Gilia El viento marca el camino Santuario de Vashik Vale Esto no tiene pinta De... De... ¡Hostia! Espera Pero no llego ahí Ni de coña, eh ¡Hostia! ¡Sí que llego! ¡No! Es un ámbar Vale El viento Marte el camino No, no, no llego No llego ¡No! Vale Eh... Ya te puedes morir Eh... Has tardado un huevo En sacar la parabela Tío Vale Omitir Ya tengo, ¿no? Vale Necesito pillar todo De la estamina Y ahora ¡Vamos! Comisiman Vale ¿Y esto? ¿Para qué sirve? ¿What? ¿Por qué habría... ¿Por qué habría... Eh... Lo de la... La derecha Si... Si hay... Entre la izquierda ¿What? ¿Por qué hay más cosas Verás que no sé? ¡Hostia! ¿What the fuck? Vale Tengo que pillar eso, eh A ver si puedo Sería... ¡Vamos! Mandoble de soldado Ahora el mismo No tiene sitio Una forja Voy a descartar cosas Lanzaboco Descartar Esto Descartar también Vale Vale Mandoble de soldado Vale Ahora hay este problema, eh Es que el viento Creo que tengo que quitar la parabela Antes de lo que... Debería Antes... Bueno, antes de lo que debería No Ahora ¡No! ¡Link! ¡No! Vale Muévete No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer ¿What? ¿Y cómo coño? Vale Vale, buena Ahora Salta link Dios, soy buenísimo jugando, eh Vale Al superar la prueba Habéis demostrado que sois... Bueno, me voy a pasar esto Porque... Lo digo... Lo digo en todos los... Vale He cumplido con mi cometido Que la bendición de la diosa Gilia Os acompañe donde quiera que vayáis Vale Eh... Ahora Sí, tus muertos Eh... Es por aquí Puente de Veno Dios Se ve demasiado bien Para hacer un juego Bueno Si saliera algo Si saliera ahora Eh... Sería La que se va a montar Hostia, un NPC Últimamente están sucediendo cosas muy raras por estas tierras Tengo mal presentimiento ¿Y tú quién eres? Nunca te había visto por aquí Aunque oye, no me quejaré Ya me estaba aburriendo de estar solo de tanto rato Así que es más que bienvenido Por cierto ¿Has visto esas cosas que han salido del suelo? Y no me refiero a las setas Sino a las torres gigantescas Han aparecido por todas partes Pero hay algo más Esos santuarios que llevaban años abandonados de repente han empezado a brillar ¿Sabes lo que eso significa, no? Que pronto se va a liar muy gorda No voy a apartar la vista de ese tasto No voy a ser que empiece a moverse ¿Qué tasto? ¿Qué va a ser? Ese guardián de allí Habrás oído hablar de ellos en los viejos relatos de Hyrule, ¿no? ¡Hostia! ¿Ese de allí? No, no, fue otro distinto Eso va a cercar el castillo Justo antes de llegar al bosque, si no recuerdo mal Cuando te localizan Te apuntan con una luz roja para dispararte Son muy rápidos Por suerte conseguí esconderme entre los árboles del bosque Salí vivo del milagro Vale Ve con cuidado Por cierto No, esto no es Esto Sí que se puede, ¿eh? Vale Mierda, 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 mierda Voy a cogerarme No Vale, buena Impulsarse Vale Vale Creo que si puedo matar a este Esa cosa What? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? What? ¿Tú qué eres? A mamar verga, chaval Más rápido ¿Esto qué es? Globo de Octolock ¿Y esto? Mierda, mierda Mierda, 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 mierda Mierda Impulsarse ¡Hostia! Vale ¿Impulsarse? Impulsarse A ver Ah, que está muerto What? Hostia, mierda, mierda, mierda Estoy de puta Demodirme ya, eh Esto link de mierda Vale Impulsarse Y ahora Eh, eh Aquí Eso, mamar, verga Tentáculo de De Octoroc Una lumbina de Girule Y un globo Vale Animalito ¿Qué es? Hostia, que cabrón Que verás tú, creo que es bueno ¡Ven aquí! ¡Hijo de puta! What? Te va a comer el horno, cabrón ¡Hijo de puta! ¿Qué se pareció? Vale ¿Coger? What? ¿Cómo que coger? ¡Hostia! ¡Qué guapo, eh! ¿Es esto? Bueno, voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho No olviden dejar un like Suscribirse Si es que me gustan Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Adiós!